Trabajan en una nueva iniciativa. Entre enero y febrero del 2022 esperan que arranque un nuevo proyecto de la Universidad Nacional. Se trata del fomento a la actividad artística y cultural en la región Brunca, desde el Centro de Arte y Cultura, que está ubicado en Villaligia, en Pérez Celedón, y donde funciona la Escuela de Música Sinfónica. La intención es la apertura de espacios de extensión universitaria, destinados a la educación, la recreación y la investigación, para el fortalecimiento de la identidad regional. Para ello se llevarían a cabo talleres, cursos cortos, foros, conferencias, conversatorios, espectáculos, exposiciones, ferias artísticas y culturales, además de investigaciones. En el proyecto estarán trabajando de una manera institucional. Nosotros tenemos un edificio que se llama Centro de Arte y Cultura, acá en Villaligia, y hospeda la Escuela Música Sinfónica. Pero ya para el otro año vamos a empezar con el Centro de Arte y Cultura que va a estar trabajando en toda la región Brunca. ¿Y qué significa esto? Significa que vamos a estar trabajando otras artes, por ejemplo, danza, con la Escuela de Danza de Heredia. Vamos a estar dando danza, teatro. En esta iniciativa vamos a trabajar con la UCR de Golfito, vamos a estar trabajando con el Ministerio de Cultura, vamos a estar trabajando con las Escuelas de Heredia, especialistas en danza, en teatro. Entonces esto es algo que vamos a estar desarrollando el próximo año. La decana dijo que la intención es aprovechar el Centro de Arte como una sede para esta promoción. Fue para albergar todo lo que es arte y cultura. Entonces vamos a estar aprovechando esos espacios que los jóvenes de la Escuela Música no aprovechan. Pero sin embargo estamos hablando de trabajar en toda la región. Ya se ha programado, o tenemos como una programación de los conciertos que vamos a estar trabajando, los recitales. Asimismo manifestó que la idea es proyectarse a la comunidad, salir a presentarse. Para enero o febrero del otro año ya va a estar trabajando. A decir verdad, para este año ya el compañero que es responsable de esta iniciativa ya tiene algunas actividades. Sin embargo, esta parte fuerte empezaría el otro año. Jiménez dijo que la Escuela de Música Sinfónica es fundamental en la promoción del arte y cultura de la zona. La Escuela de Música Sinfónica es una parte fundamental en todo esto. Más bien la compañera Laura Mesén, que es la directora de la Escuela Música, es parte del Centro de Arte y Cultura, obviamente. Esto lo está trabajando el académico Joe Montenegro, que tiene experiencia en esa área. Pero como le decía, es una iniciativa entre universidades y las escuelas de la Universidad Nacional. Esta iniciativa busca que la población de la región brunca participe en este proyecto.